Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están mi gente de YouTube? Les saluda su amigo Adao Sabino. Bueno, en esta ocasión estamos acá desde la bella laguna del Tecomate Pesquería, miren nada más. En esta ocasión no estamos en el estudio de grabación, no estamos en ningún evento musical, simplemente quiero darle las gracias, agradecerle a todos ustedes, a todas las personas que se han suscrito en mi canal. Muchísimas gracias, ya casi llegamos a los 3.500 suscriptores. Cuando lleguemos a los 5.000 habrá muchas sorpresas. Por ahí tendremos algunas playeras, algunas gorras, algunos artículos de grabación. Estamos aquí trabajando con la luz natural. Miren nada más, estamos rodeados de pura agua. Miren, estamos en la laguna del Tecomate, un lugar en la costa chica de mi estado de Guerrero. De verdad mi gente, muchísimas gracias por suscribirse, muchísimas gracias por seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por suscribirse en YouTube. Muchas gracias mi gente, la verdad estoy muy, muy, muy contento, estoy muy feliz de que nuestro canal poco a poco vaya creciendo. La verdad estamos trabajando para ustedes, a la gente que le gusta la buena música, a la gente que disfruta de la música mexicana, en especial la música de la costa chica. Estamos trabajando, por ahí trabajaremos nuevamente en próximas grabaciones, tanto en el estudio de grabación, como en eventos en vivo. Y recuerden, si quieren algún saludo, por ahí solamente dejen su comentario aquí abajo. Mi raza y nosotros, con gusto, les estaremos enviando el saludo desde cualquier lugar, ya sea en un evento en vivo, o ya sea desde el estudio de grabación, o ya sea en una canción grabada con nuestros grupos musicales que tenemos ahí, grabando para nosotros. La laguna del Tecomate, miren nada más por acá la puesta del sol. A ver si alcanzan a ver, miren nada más. Por ahí nos vemos un poco oscurito, pero bueno, por ahí estamos. Por ahí se ve un poco oscurito, mi gente, pero bueno, estamos aquí en la laguna del Tecomate. Muchísimas gracias, de verdad, de antemano, gracias. Gracias por suscribirse a mi canal, Adaosa Record. Las personas todavía que no se han suscrito, los invito a que se suscriban. A la gente que le gusta la buena música, que le gusta bailar, que le gusta pachanguear. Suscríbanse, mi raza, ahí en mi canal de Adaosa Record. Simplemente pongan su dedito donde dice suscribir. Activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Dejen sus comentarios. Síganos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Acá en la costa, pues nosotros hablamos diferente. Pero bueno, la intención es que ustedes sigan gozando de la buena música, mi gente. Miren nada más. Y si quieren que le hablemos de algún tema en especial, que hagamos algunas entrevistas con alguna agrupación. Acá en el Estado de Guerrero hay muchísimos grupos. Ustedes nada más sugieran, San Marcos Guerrero es donde han nacido muchísimas agrupaciones. Acá surgió la Internacional Luz Roja de San Marcos, que el señor Aniceto Molina la dio a conocer internacionalmente. Con muchos temas como la cumbia zampuesana, la cumbia cienaguera. Solo por mencionar algunos temas. También el señor Régulo Alcocer es de acá, de San Marcos Guerrero. Él tiene muchos temas como Mi Linda Esposa. Tiene temas como Cuna Vacía, Boleros. El señor Régulo Alcocer fue uno de los iniciadores de la Luz Roja de San Marcos. Después estaremos haciendo por ahí un pequeño documental para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo estuvo esa historia, mi gente. Mi racita. También por acá el grupazo San Marcos Tropical con la canción Carta a mi Madre, que ya es conocida a nivel nacional. Hay muchísimas agrupaciones y agrupaciones jóvenes que vienen saliendo con todo, con toda la actitud del mundo, señores. Entonces, mi racita, San Marcos Guerrero es la cuna de muchos músicos de muy buena calidad. Entonces, mi raza, por ahí estaremos haciendo nuevos documentales. Por ahí estaremos haciendo nuevas historias. Por ahí estaremos mandando saludos. Por ahí estaremos haciendo muchísimas cosas para ustedes. Para que se diviertan. Para que se entretengan desde su casita. Esa es la intención, mi raza, para que ustedes sentaditos ahí desde su hogar, con su familia, estén disfrutando de las nuevas cosas que nosotros les ofrecemos. La verdad, estoy muy contento, mi gente. Gracias, gracias a todas las personas que se han suscrito. Casi le llegamos ya a los 3,500. Próximamente a los 5,000, cuando lleguemos a los 5,000 suscriptores, tendremos muchas sorpresas para ustedes. Disculpen si por ahí de repente se va la imagen, si se oscurece, si el audio falla. La verdad, todo eso es al natural. Miren nada más. Miren. Miren aquí alrededor. Miren nada más. Así es, mi gente. Entonces, muchísimas gracias por suscribirse. Gracias por suscribirse a mi canal. A Dao Sa Record, a Dao Sabino. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Y si desean ustedes, si nos sugieren que hagamos algunas cosas nuevas, nada más dejen su comentario aquí abajo. Si quieren algunas entrevistas con personas exclusivas de acá, de mi estado de Guerrero. Si quieren algunas cosas que hagamos, las hacemos con gusto para ustedes. Entonces, la intención es que se la pasen muy bien desde su casita donde están sentados, que disfruten con su familia. Este es un canal 100% familiar. Estaremos invitando artistas conocidos de nuestro estado de Guerrero, haciéndoles algunas entrevistas. Entonces, mi gente, muchísimas, 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 muchísimas gracias. De verdad. Ok, mi gente, me despido. Suscríbanse a mi canal, A Dao Sa Record. Pueden seguirnos en Facebook, A Dao Sa Production o A Dao Sa Record. Pueden seguirnos en Twitter, A Dao Sa Record. Pueden seguirnos en Instagram, A Dao Sa Record. Pueden seguirnos en Snapchat, A Dao Sa Record. Gracias, mi gente. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo aquí en este canal, A Dao Sa Record. Hasta la próxima, amigos. Gracias.